Esta canción es dedicada con mucho amor y cariño para mi santa madre, que eres grande y maravillosa por primera vez, tienes a vos en este momento. Un saludo especial a mi gran consejero Juan Rodríguez. Si me comprendieras, si me consideras, que feliz seguidas. Si me conocieras, si me comprendieras, jamás dudarías, ya que estando ausente, tú no eres ajena porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. Y mis condiciones fueron las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, si me comprendieras, tan siquiera un porno, todo cambia, mi hija, porque así me digas, que por ti estoy roto. Gracias. 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 Dos, pero muy lejos, vuela mi pensamiento y triste como un lamento. Son los suspiros del corazón, ausencia, tú que pensabas poner, alivio a mi pena. Ausencia, me has engañado y de lo mucho que he llorado, no la puedo olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!